Tr, 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 venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Tr, toma tú si gasta la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Contamos la plata, yo gaste una mamá Con una como usted, que hago loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez, te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tuzzi, ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí de ahí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tome un ecstasy Di que si, no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tú estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me mareas Uh, 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 uh Yo sé que te enrea ma' Toma Tuzzi, gata la plata Con un pase, puso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Pase y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma hace plata Yo le tal Anda picado, lloro Anda picado, lloro Yo soy el barco con un flujo 2050 Dímelo a Haití Con el Stanley Y Cayú, Camelú Puh, puh, puh His Factory